Nosotros desde el Ministerio de Justicia estamos tratando de fortalecer la articulación, creemos que las agencias del Estado deben trabajar mancomunadamente, el derecho viene de un proceso de acreditación muy importante dentro de la Facultad de Ciencias Humanas y bueno, un poco estuvimos hoy trabajando sobre eso, sobre la hoja de ruta que dejó ese proceso de acreditación y cómo acompañar desde el Ministerio de Justicia. La verdad que ahí tenemos muchas cosas por trabajar en la enseñanza del derecho y en los espacios de práctica profesional, tratando de vincular las necesidades en la formación con las necesidades jurídicas insatisfechas de la población y muchos de los desafíos que nos plantea la sociedad actual desde las perspectivas jurídicas. Justamente, recién mencionaban en la reunión la importancia de formar a los estudiantes de abogacía en los nuevos desafíos que se van presentando y los que se presentarán más adelante también. Sin duda, sin duda. Nosotros tenemos que preparar a nuestros pibes y nuestras pibas para los problemas del futuro y no para los problemas viejos que muchos ya no existen, pero creemos que es muy importante formar abogados y abogadas con corazón. Por supuesto con convicción, con conocimiento, pero que sean conscientes del contexto en el que les toca trabajar. Y bueno, la verdad que necesitamos ahí que la abogacía trabaje en una cultura de paz, que no genere más conflicto al conflicto ni más dolor al dolor. Por último, de esta reunión de trabajo, ¿quedó pendiente alguna posibilidad de proyectos de formación, algunas instancias de capacitación? Sí, por supuesto. Quedamos en que estamos trabajando en un convenio marco para firmar con el rectorado y después en muchos convenios específicos para firmar con la facultad que nos permitan trabajar en perspectiva de género, en derechos humanos, en líneas de investigación jurídica, que es un tema a fortalecer, en una sala de juicio que se va a construir en el marco de la facultad para que se pueda hacer prácticas de simulación de juicio. También hemos trabajado el área de discapacidad y bueno, algunas otras que tienen que ver con la editorial jurídica. Nosotros tenemos el SAIG InfoJus y también estamos pensando en coediciones, así que bueno, queda una agenda muy jugosa de trabajo para adelante.